Apreciaos estudiantes, en este video vamos a ver cómo se registra una compra dentro de nuestro paquete de contables SIGO. Recordemos que dentro de SIGO cada documento tiene una letra. Para el registro de compras se utiliza la letra P. Bien, es importante que nosotros tengamos establecido ya después de que hemos realizado toda nuestra parametrización de terceros, toda la parametrización de documentos, que tengamos muy claras las cuentas por pagar muy bien y muy claras en nuestro programa contable, para que así cuando tengamos una conciliación de proveedores, pues no vayamos a tener ningún inconveniente. Veamos el video a continuación cómo se realiza el registro y la contabilización de una factura de compra. Elaboración factura de compra. Recordemos, este es un documento contable el cual permite registrar la adquisición de esos bienes, de esos servicios, incluso de los activos fijos con los que va a trabajar tu empresa. Veamos directamente en SIGO cómo elaborar esta compra. Una vez en el programa, es necesario que todos los documentos los elaboremos por dicho módulo, por el módulo de documentos. Y aquí estará registro de compra. Al ingresar allí, inicialmente, el sistema te habilita un recuadro en el cual debes seleccionar cuál es el tipo de compra que vas a utilizar. En nuestro ejercicio, tomaremos la número uno, denominada compras de inventario. Inicialmente, él te va a traer la fecha. Y esta corresponde a la misma con la cual se ingresó a SIGO. Si tú quieres, vas a poder cambiar el día. Pero, si lo que requieres es cambiar el mes de elaboración, es necesario, desde el panel superior, cambiar dicha fecha para que te puedas ubicar en un mes completamente diferente. Luego, por medio del buscador, el sistema te va a traer todos aquellos terceros que están marcados como proveedores. Pero, si requieres registrar esta compra a un NIP que tenga otra marcación, con la tecla de función F4, el sistema traerá todos los terceros creados en SIGO, independiente del tipo o de la característica que tengan. Luego, llegamos a la factura número. Estos serán los datos que específicamente te ha expedido el proveedor. Sí, tú puedes estar contabilizando en forma consecutiva la compra 1, 2, 3, pero cada proveedor te pide un número de documento completamente diferente. Para nuestro ejercicio, vamos a digitar el número 789-654. Al avanzar, el sistema te trae el nombre de ese tercero que ya previamente fue incorporado como proveedor. El sistema solicita el centro de costos. Inicialmente, trae aquel que está definido como principal en el registro de control, pero tú vas a poder modificarlo. A continuación, está la casilla llamada fecha. ¿Por qué? Porque tú puedes estar elaborando este documento el día 15 de diciembre, pero la fecha real del documento puede ser otra. Ejemplo, el 12 de diciembre del año 2018. A continuación, llegamos a la ventana de transacciones, donde tú vas a poder realizar la búsqueda de ese producto o de esos servicios que vas a adquirir. Para ello, estará el ícono de la lupa o con las teclas de función F2 o F3. Estos productos o estos servicios ya deben estar previamente creados en el programa. En nuestro ejercicio, vamos a hacer la compra de esta estufa de cuatro puestos con horno. El te solicita la bodega a la cual va a ingresar dicho producto. Así, en tu empresa no se maneja en bodegas. Es necesario y obligatorio tener creada mínimo una como principal. Si las manejas, inicialmente, el sistema aquí te sugiere la bodega principal que está asignada en el registro de control, pero tú la vas a poder modificar. A continuación, el sistema realiza confirmación del NID de la empresa y llegamos a la descripción o nombre del producto. Como en los parámetros fue definido que se puede modificar la secuencia, aquí se habilita el campo para que tú realices modificaciones o incluyas nuevos comentarios. El saldo en producto en este momento no te está mostrando nada de información, porque hasta ahora se está registrando la primer compra. Caso contrario, aquí se va a visualizar cuál es el costo unitario promedio y el número de unidades que ya existen en esa bodega. Luego, deberás ingresar el número de unidades que se están adquiriendo. En este caso, vamos a decir 10 y el valor. Pero, ojo, este valor corresponde al valor total de las 10 unidades. Si tú llegas a incluir solamente el valor unitario, el sistema va a empezar a alterar los valores del costo promedio. Digitado el valor, vamos a avanzar. Y automáticamente llegamos a las casillas de descuentos y cargos por transacción. Él te va a sugerir aquellos que fueron previamente asignados en los parámetros de tu compra. Está la retención en la fuente. El sistema te trae aquí el porcentaje porque la cuenta asignada está marcada como retención con el correspondiente porcentaje. Y luego llega al IVA. Este porcentaje él lo trae directamente del catálogo del producto. Confirmados estos datos, podemos avanzar. En caso que vayas a incorporar o a registrar la adquisición de más bienes, de más servicios, empezarás a realizar la búsqueda. Caso contrario, si solamente se va a registrar la compra de un bien, daremos clic en la tecla de función F1 o en el ícono del visto bueno que se encuentra en la parte superior de la ventana. Con esto, llegamos a los cargos y descuentos totales del documento. En caso de que tú solamente hayas facturado un producto, pues aquí estarán los mismos valores que acabamos de visualizar. Si se están incorporando dos o más secuencias, el sistema aquí va a traer es la sumatoria o el acumulado de cada una de las secuencias. A continuación, llegamos a la ventana de vencimientos. Es decir, le vamos a indicar al programa cómo la empresa le va a pagar esa factura al proveedor. Te recomendamos los primeros campos, como son tipo, comprobante y número, no modificarlos, pues esta información afecta directamente el cruce que hay con los proveedores. Mira, incluso el número que el sistema está reportando aquí es el mismo número que ingresamos en la parte superior como factura del proveedor. El vencimiento. Inicialmente, el sistema va a traer el número uno, pues corresponde a ese primer vencimiento o primera cuota. En caso de manejar varias cuotas, será necesario empezar a incluir cada uno de esos vencimientos con los correspondientes valores. Luego, el sistema traerá la forma de pago. Esta fue previamente asociada en el catálogo del tercero, pero desde aquí tú puedes realizar modificaciones en caso que así se requiera. Esta es una forma de pago crédito proveedores. Por consiguiente, el sistema solicita la fecha de vencimiento, pero está sugiriendo una, en este caso 15 de febrero del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que en el catálogo del tercero, muy seguramente, se asignó periodo de pago 60 días, pues está tomando como base la fecha de elaboración del documento que corresponde al 15 de diciembre del año 2018. De igual forma, esta información la podemos modificar y le vamos a indicar que el vencimiento es el 20 de enero del año 2019. Al manejar varias cuotas, será necesario que aquí se incluya solamente el valor que se le va a abonar en esa primer cuota. Vamos a indicar 5 millones de pesos. Y luego, el sistema te está trayendo exactamente la misma información, pero ahora va a reportar el vencimiento número 2. Nuevamente, sugiere una fecha de vencimiento. Confirmaremos que en esa segunda fecha se va a cancelar el valor restante de la factura y por ello, ya completamos la totalidad de esa compra. Por consiguiente, el sistema solicita confirmación si los datos incorporados se encuentran en forma correcta, para lo cual, indicaremos que sí. Luego, como en los parámetros del documento se asignó que va a manejar numeración automática, el sistema inmediatamente trae el número a contabilizar. Debes tener en cuenta, una cosa es el número consecutivo de tus compras, para este caso el número 1, y otra es el número de la factura que está siendo expedida por tu proveedor, pues este dato fue asignado en el encabezado de la elaboración del documento. Inmediatamente, el sistema realiza la contabilización y habilita un recuadro para que desde allí podamos enviar este documento directamente a la impresora o, por el contrario, lo generemos en vista preliminar. En este ejercicio, seleccionamos la última opción y aquí tenemos el detalle de nuestra compra. En la parte superior estarán los datos de la empresa, a continuación vendrán los datos del proveedor, seguido está el detalle del documento, es decir, la relación de esos productos o servicios que se han adquirido, los valores, incluida la información de los impuestos, las condiciones o las formas de pago donde estará la fecha de vencimiento, el número de cuota y el valor a cancelar en cada una de ellas y discrimina el valor total de la factura, pero en letras. Recuerda, la factura de compra es un documento contable que te va a permitir incorporar al sistema la adquisición de bienes, servicios y activos fijos. Listo, queridos alumnos. Una vez visto este video, entonces espero que cualquier inquietud sigámoslo transfiriéndolo por medio del foro en el cual todos estamos participando muy activamente. Gracias y que estén bien. Gracias. 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 Gracias.